La construcción de Dolan el Rascacielos en línea en Arabia Saudí avanza a la construcción de completarse, el megaproyecto urbano albergará a 9 millones de personas nombre oficial del megaproyecto urbano del que, Dolan, forma parte muestra que efectivamente las obras parecen ir por buen camino. En el video se muestran también imágenes renderizadas del aspecto final que tendrá esta construcción, pero durante el mismo se pueden ver tomas desde un dron en las que se aprecian los avances del proyecto. El hiperbólico proyecto constará de dos bloques paralelos, cada uno de 500 metros de altura. El presupuesto es tan colosal como todo lo demás, un billón de euros. Los responsables del proyecto indican en ese video como la primera fase del proyecto podría estar lista en 2030. La creación de los gigantescos cimientos está desde luego en marcha. Lo demuestran las imágenes de ese video en el que se ve multitud de excavadoras repartidas a lo largo de una extensión enorme que va recorriendo distintas zonas de la región en la que se construye Dolan se espera que el proyecto esté terminado en el 2040 y la singular ciudad de cabida a 9 millones de personas y disponga de tiendas, escuelas o parques. Un metro de alta velocidad conectará todo el complejo y permitirá llegar de un extremo a otro en 20 minutos. Mohamed Bin Salman ha decidido usar los ingresos del petróleo para financiar inversiones que modernicen el país para reducir su dependencia de los hidrocarburos como motor económico. Dolan es solo una parte de Neom, un gigantesco complejo futurista de 500 millones de dólares que abarca 26 mil kilómetros cuadrados en la región de Tabuk. Su objetivo es convertirse en el mayor centro de innovación, tecnología y turismo del mundo. Sus promotores esperan que este centro cree 380 mil nuevos puestos de trabajo y estimule la diversificación económica del país. Como parte del plan de Bin Salman, Naomi, Dolan, deben funcionar con energía 100%. Renovable y estar libres de carreteras, automóviles y otros emisores de CO2. Pero la realidad, según estos expertos, es que su construcción requerirá movimientos de tierra masivos, grandes infraestructuras de transporte de vehículos, energía, agua y desechos, y una cantidad colosal de materiales con su producción de CO2 e impacto medioambiental. Estos gastos tendrán un efecto negativo incalculable. Los investigadores afirman que es fundamental entender las consecuencias de una megaciudad de esta envergadura, sobre todo si, Dolan, se trata como un escaparate de las tecnologías más modernas de construcción y urbanismo. En lugar de ser la ciudad futurista más eficiente del mundo, como nos quiere vender Bin Salman, es en realidad un paso atrás en el desarrollo urbanístico y un titánico error de 170 kilómetros de largo gran impacto ambiental. Si te gustó este video suscríbete para más contenido. Gracias por ver este video hasta el final.